Los representantes del Ingenio de la Magdalena hablaron de los avances en las labores de limpieza tras el derrame de melaza. El 5 de mayo, una sustancia espesa, dulce y de color oscuro cubrió parte del río La Magdalena en Chaychuapa, Santa Ana. Tras el derrame de 9.000 galones de melaza provenientes del Ingenio de la Magdalena, autoridades medioambientales decretaron tres meses de emergencia por el peligro que representaba para los habitantes del lugar. De inmediato se les ordenó a los representantes adoptar medidas para mitigar el daño ocasionado. Nosotros tenemos personal todos los días en las riberas del río, en el cauce del río, haciendo limpieza. Hemos mandado brigadas, tal como dice aquí el joven, hasta Lachadura, Garita Palmera, San Lorenzo. Entonces, han andado haciendo limpieza en todo lo que es el cauce del río. Las extensas jornadas laborales para remover la melaza comenzaron a dar resultados notorios. Según el gerente del Ingenio, Enzo Granielo, el contaminante ha sido extraído casi en un 100% en menos de un mes. El paso a realizar es una evaluación ambiental, así como ejecutar las medidas compensatorias y restaurar los daños que se pudieron haber causado. Según estudios, se determinó que la melaza se filtró en la tierra y que a través de las raíces de un árbol llegó hacia el río la magdalena. La reacción que se dio en la pila que contenía la melaza, para que esta reacción se diera, tenía como toda reacción química que existir cuatro factores, que era pH, temperatura, concentración y tiempo. Fue una reacción impredecible. Además, se determinó que la cantidad de sustancia no sobrepasaba los 10 mil calones, como se dijo inicialmente. Ese día solo tenía 939 mil calones. De ese total se desbordó 250 mil calones. Como hemos aclarado públicamente, de 250 mil calones, solo el 3.5%, es decir, 9 mil calones de melaza, alcanzaron a llegar al río. Por ahora, los empleados del Ingenio La Magdalena se mantienen trabajando en un plan para reforzar las medidas de seguridad, para evitar que ocurra otro episodio similar y para que habitantes vuelvan a su vida cotidiana. Fue entonces que no dejamos de lavar, siempre íbamos. ¿Y ahora ustedes continúan con sus labores tiempos? Sí, ya días que empezamos así, vamos a estar limpios siempre. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. La Unidad Ecológica Salvadoreña presentó una demanda contra el Ingenio La Magdalena por el derrame de melaza ocurrido hace unas semanas. Aseguran que el daño ambiental ha sido significativo en la zona. Por el daño ambiental que ha ocasionado el Ingenio La Magdalena en toda la biodiversidad, en toda la cuenca del río La Magdalena, San Lorenzo, la zona sur de Aguachapán, el río Paz, y el brazo del río Abacate, la microcuenca del río Abacate. En ese sentido traemos esta denuncia para que el Tribunal Ambiental actúe y pueda reconocer los daños y prejuicios que han afectado a las comunidades, los medios de vida de la gente y toda la biodiversidad. Queremos decirle al Ingenio de que también reconozca lo que es los recursos que se han gastado de la mitigación que hizo como comunidad y como Iztateng, que reconozca lo que son económicamente los daños.